Buenos días, vamos con la siguiente noticia que dice que Ángel Cristo Jr. ha sobrepasado todos los límites con Laura Madrueño y se contempla su expulsión del reality. Claro que si se pasa con la presentadora lo suyo es que fuera, cagando leches. El reality show Superviviente 2024 ha vuelto a generar controversia con una prueba de recompensa que ha causado tensión entre el concursante Ángel Cristo y la organización. Después de acusar a Aura Ruiz de boicotearle al ganar la prueba, Ángel Cristo ha señalado a la organización por un supuesto error en las instrucciones. Lo que no pueden hacer es cuatro marcas y yo empezar a desenterrar y que me digan luego que la desentierre en el otro lado. Yo ya podría haberlo ganado, pero prefiero que Aura gane. Decía, la discusión se intensificó cuando Laura Madrueño reprendió a Ángel por no entender las reglas del juego y se defendió argumentando que el error fue culpa de la organización por marcar mal las pistas. Una cosa es que quieras dejar que Aura gane y otra que no hayas comprendido. Lo que tienen que hacer es tres marcas y no cuatro y me han dicho al momento que ese no era el sitio, que me moviese, así que eso no es culpa mía. Además, es que la comida es algo que ni me va ni me viene, ha declarado él. La tensión creció cuando Sandra Barneda mencionó que hablarían con Ángel sobre el incidente. A pesar de la confusión, Laura Madrueño aclaró que las indicaciones eran claras y que las compañeras de Ángel habían entendido bien las reglas. Ángel persistió, persistió y persistió en su argumento. No, 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 yo nunca he cuestionado nada. Te estoy diciendo que lo que no se puede hacer es una marca que no tiene que estar ahí. Era una marca del juego anterior y estaba mucho más lejos a tu mesa. Y tus compañeros han empezado a desenterrar las marcas de su derecha, no de su izquierda. Pero finalmente Laura y Sandra decidieron darle la victoria a Aura para poner fin el tenso momento, obligados a cortar en directo. La polémica continuó cuando Ángel insinuó posibles estrategias por parte de la organización. Ángel, por favor, lo que te quiero decir es que si tus compañeros han empezado a desenterrar las marcas de su derecha, no sé por qué tú has ido dos metros a tu izquierda, ha dicho Laura, porque nadie me lo ha indicado. Ha reseñado el concursante visiblemente molesto. Sin embargo, Sandra Barneda ha provocado nuevamente la reacción de Ángel Cristo al mencionar que la organización hablaría con el concursante. Ángel respondió sarcásticamente, insinuando posibles estrategias de la organización y cuestionando si estaban de su lado. La presentadora le recordó que el equipo es sagrado, a lo que Ángel continuó defendiendo su posición. Laura Madrueño también intervino, señalando que las compañeras de Ángel entendieron la dinámica del juego, lo que llevó a una discusión cada vez más tensa, que finalmente obligó a cortar la conversación. Pues nada, esto es lo que nadie te cuenta y yo fácilmente te lo cuento. Y esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal que es totalmente gratis, ya lo sabes. Le das ahí abajo donde pone suscribirse, le das, le picas, clic y ya estás suscrito. Fíjate que fácil. Y nada, muchas gracias por estar ahí.